¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos podemos hacer un poco la idea de tu trabajo maravilloso y de la suerte que es poder charlar contigo. En la primera entrevista loca... Y hemos aprendido cosas de tokens no fungibles que era un poco de lo que se trataba. Aquí tenemos, por ejemplo, estos espacios, ¿no? Lo que hablamos. ¡Buah, qué maravilla! Cuéntanos esto. Esto está en la Torre Akbar de Barcelona. Y este proyecto me gustó mucho porque me dieron bastante libertad. O sea, intenté hacer el mural lo más inmersivo posible. Que se integrara muy bien en lo que es el diseño de interiores. Y que cuando tú pasearas por él, te fueras metiendo, te fueras metiendo, te fueras metiendo. Muy gran hermano, ¿no? O sea, tenemos ahí el ojo big brother. Esto está como un poco basado con HAL, ¿no? De 2001, la licea del espacio. ¡Qué bueno! Es que todos los que trabajan en esta oficina son súper frikis, como tú, por ejemplo. Somos frikis. Esta es la planta número 16, que también la pinté yo. ¿También del mismo edificio? Sí, señor. Tengo dos oficinas ahí en la Torre Akbar. Y bueno, como son súper frikis, les metía como objetos de ciencia ficción ahí escondiditos en el mural. ¡Qué bueno! Y creo que no los han encontrado todos. ¿Objetos como cuál podríamos imaginarnos? Si tiras un poco más para abajo, la pistola de Men in Black. ¿Dónde está la pistola? ¿Es esta? O sea, son los huevos de pascua, ¿no? Que se llama cuando escondes algo. Sí. Aquí estás trabajando pintándolo. Sí. Y estás en split. O sea, estás haciendo el espagate. Sí, por supuesto. Esa apertura de piernas total. Bueno, sabemos que además tienes muchísima influencia del mundo japonés. Te encanta el tema de las artes marciales y has practicado muchísimo, ¿cómo se llama este arte marcial? Que no sé ni pronunciar. Hice kendo, que es el esquema japonesa, pero hace muchos años, cuando todavía podía hacer algo físicamente. Ahora soy un... Y ahí ese amor al mundo de Japón, porque de hecho hablas un poquito de japonés, ¿no? Si no lo digo mal. Sí. Estudié unos años. Y ahí se nos hace extraño no ver con esa influencia pues un mural de Satoshi Nakamoto, ¿no? O sea, es quizá algo en proyecto. Sí, cierto. Sí. Está... Molaría hacer uno, obviamente. Molaría hacer algo tipo... Tipo Japo. De hecho, en el print que salía antes en la tienda, sí que hay alguna cosilla y tal de Satoshi. Sí, sí. Ahora vamos a ir porque precisamente es un poco el tema de conversación, es los tokens no fungibles, el mundo del arte mezclado con el mundo cripto también, pero primero, pues un poco, pues conocerte, conocer tu obra para entender la oportunidad que tenemos contigo, ¿no? Y que la gente que nos está viendo ahora mismo, pues te pueda preguntar lo que quiera, ya que hemos tenido la suerte de contar contigo. Decíamos, este paso al mundo cripto, ¿no? Y tenías estos dos nuevos prints. Nosotros nos conocimos gracias a uno de ellos, que tuviste la amabilidad de regalarme y estoy súper agradecido. Y justo, pues a raíz de riders como tú, que se ponen en contacto, que dicen, oye, a mí me encanta las cripto, pero también me encanta el arte urbano, soy muralista, soy artista y estoy entrando en ese mundillo cripto. Y dices, ¿qué pasa con los tokens no fungibles? ¿Cómo hacemos esa fusión? Y gracias a eso nos ponemos a aprender y a ver qué sale de ahí, que de hecho estamos viendo qué colaboración hacer, ¿no? En este sentido, a lo mejor subastar una de estas obras, que sea especial o diferente. Veremos cómo lo hacemos. De hecho, si quieres explica un poquillo. Sí, claro. Esto es una colaboración con mis colegas de Bitbase. Sí, Bitbase es básicamente un poco más que un cajero, digamos, que conocemos ya los cajeros Bitcoin, pero hay muchas ciudades ya en España donde, pues no solamente es el cajero, sino que es un pequeño local donde vas a encontrar gente que te explica, que te ayuda, que te dice lo que es, ¿no? Que te hace esa inversión al mundillo y que están haciendo una gran labor. No son colaboradores a día de hoy. Esto no es información pagada, pero no nos importaría. Si lo quieren hacer, sería genial. Estamos adelante. Pero es genial porque hacen un poco como Bit2Me, que sí que son colaboradores, en Barcelona y en Madrid han, bueno, han inundado las calles con carteles de Bitcoin y eso hace que la gente le suene, que lo vea y diga oye, ¿qué es esto del Bitcoin? Y lo vean ya como algo más cotidiano, más cercano y real. Pues estas tiendas de Bitbase también hacen esa función de escaparate, ¿no? De llevar a la gente el Bitcoin. De hecho, tienen como, tenían pensado como hacer objetos o producir objetos relacionados con el mundo cripto y por la naturaleza de las tiendas y demás, bueno, se pusieron en contacto conmigo, hablamos y tal y pensamos que hacer obras de arte vinculadas a eso con artistas que tuvieran una cierta trayectoria, además como a mí también me mola el tema criptos. Porque muchos artistas como yo que todavía no saben. Nada de esto, claro. Lo maravilloso que vamos contando en CryptoNews diariamente, los raiders lo saben bien, es que estamos siendo testigos y partícipes y compartiendo como esa semilla, como ese germen que era Bitcoin, iba poco a poco calando en cualquier aspecto de la vida. Ahora llegando al mundo del arte también, al mundo de la música, o sea que al final pues es como Internet, ¿no? Alguna vez hemos comentado que ibas a veces hace muchísimos años a una exposición y tenías una sección que era Internet, cosas sobre Internet. Y ahora dices, ahora vas a una exposición y no hay nada sobre Internet. ¿Por qué? Porque en cualquier expositor detrás está Internet. O sea, ya el mundo se ha subido encima de Internet y ahora nos vamos a acabar subiendo todos encima de Bitcoin, Blockchain y compañía. Volviendo a tu print, eso, ¿qué es un print? Pero dices tú, es que esto es un print, ¿y un print qué es? Un print básicamente es una obra seriada. O sea, yo hago un original, sea con la técnica que sea, que después se pueda replicar de alguna forma, ¿no? Esto en el pasado, pues yo qué sé, los míticos... Es una imprenta. Sí, los míticos grabados de Goya, por ejemplo, que mucha gente los habrá visto. Son aguafuertes, que era una plancha que se le ponía tinta y se metía en un tórculo, en una prensa y se replicaba tantas como Goya quisiese, ¿no? En el siglo XXI hay muchas más maneras de replicar una obra, ¿no? Un original. Y en este caso es una serigrafía, que es un proceso industrial, con tinta, que es semi-artesanal. O sea, no hay una impresora, sino hay una persona que está tirando color a color a mano, ¿no? Y bueno, este es el caso. Es una obra seriada, que hay cien de cada, que son iguales, lo único que cambia es que, pues bueno, tienes uno de cien, dos de cien, tres de cien, cuatro de cien y así. Claro, en el mundo de esas obras, por ejemplo, esto que dices de Goya, imagino que tendrá más valor cuando se trata de una obra única que cuando es una obra seriada. Claro, esto tiene una finalidad un poco como de difusión, ¿no? O sea, como obviamente esta seriada es más barata, con lo cual hay más gente que puede adquirirla. No es lo mismo un cuadro original pintado por mí que un print. Pero es mucho más un print seriado, firmado, con una serie limitada, que solo hay cien y no habrá nunca más cien. O sea, de esta obra en el mundo no va a haber más de cien. No. Ok, ok. Y esa es la escasez. Y en el mundo cripto decimos, solo hay 21 millones de bitcoins. Y esa escasez le da muchísimo valor. Claro. Pues en el mundo de arte existe ese concepto también, ¿no? Lo que es, o sea, una cosa es el mercado del arte y otra cosa es el arte en sí, ¿no? El mercado del arte, los parámetros son más o menos similares a cualquier otro mercado. Es decir, la exclusividad en este caso, que solo haya uno en el mundo, pues le da mucho más valor que si hubiese 55.000, ¿no? En ese caso el arte lleva unos cuantos siglos de ventaja con respecto a las criptomonedas, ¿no? Totalmente. Y además, no solamente el tema de esa escasez, sino que ahora estamos viendo con los NFTs, con los tokens no fungibles, que a la hora de crear tu token no fungible, de hecho, pues las plataformas que vamos a ver, que son súper sencillas de utilizar, pero ya te preguntan, oye, y de esta cosa que has creado, que has pasado del mundo físico al mundo virtual o que directamente has creado ya en el mundo digital y has certificado y registrado en una blockchain, ¿cuántas copias de esto quieres? Y dices, pues un millón. Entonces hay un millón, ¿no? Una. Claro. Estas plataformas te permiten hacer un formato más a lo que se parecería un print, dijéramos algo seriado, ¿no? De hecho, los tienes que numerar. Hay uno de cien, dos de cien, tres de cien, y en el blockchain, pues queda grabado qué número de copia es, ¿no? Y o puedes hacer que solo haya uno también, ¿no? Eso es. Y tú, Aleix, como experto artista, tío, tú esto lo entiendes desde varios puntos de vista, pero con el que estamos ahora mismo, luego vamos al global, pero con el que estamos hablando ahora mismo. Tendría sentido decir, bueno, pues yo de este CryptoKitty tan maravilloso que hay aquí, voy a hacer cien mil. Tiene valor, tiene sentido querer conservar uno de los cien mil gatitos en caja de la blockchain. ¿Alguien lo entiende esto? ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, tal y como yo lo entiendo, el valor es un entente cordial entre dos partes, ¿no? Es decir, vale, yo genero algo, lo que sea una piedra, ¿no? Esa piedra no tiene ningún valor porque para que tenga valor te la tengo que traspasar a ti o vender o comprar o intercambiar por otra cosa. Entonces, si tú y yo nos ponemos de acuerdo que la piedra vale, me lo invento, otra piedra o una rama, ¿no? Ok. Estamos generando un valor. Entre tú y yo acordamos que esa piedra tiene un valor determinado. Vale, eso es. Esas son las bases prácticamente del mercado, o sea, es la confianza. O sea, el valor está basado en la confianza que tenemos tú y yo en darle eso, ¿no? Hace muchos siglos el primer dinero eran, pues, unos bloques de sal. Las conchas y estas cosas, ¿no? Sí, correcto. Entonces, si esto tiene valor o no, pues lo decidirán aquellos que decidan comprar y vender esto. Claro, o sea, al final ahí, relacionándolo otra vez con el mundo cripto, es una cuestión de consenso. O sea, nos ponemos de acuerdo en que una cosa tiene valor. Y ya está, ¿no? Entonces, la gente muchas veces cuando se le explica, dice, pero ¿por qué voy a usar Bitcoin? ¿Por qué se le da valor al Bitcoin? Al final de cuentas, obviamente es una tecnología maravillosa, tiene un respaldo matemático para evitar el doble gasto y lo que sea. Pero a fin de cuentas, nos tenemos que poner de acuerdo en que es algo valioso y si no, no tendría valor. Igual que estamos de acuerdo en que el euro tiene valor o que el dólar tiene valor. Sí. La única diferencia es que el Bitcoin ha sido, o las criptos han sido, un consenso más bien orgánico, mientras que el euro ha sido un consenso de los estados-nación. O sea, que ellos han decidido que tengamos el euro, ¿no? Es más fácil llegar a un acuerdo cuando hay armas de por medio, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Estás de acuerdo con que esto es así? Sí, sí, sí. Lo que tú quieras. Estoy de acuerdo. Esa es un poco también la maravilla y la magia que hay detrás de Bitcoin, ¿no? Que no es una imposición y de hecho mucha gente lo defiende como algo que nunca tendría que cambiar para Bitcoin. Y es que nunca sea ni siquiera obligatorio utilizarlo, que sea siempre voluntario, que no haya detrás esa imposición, ¿no? Bueno, supongo que no sé hasta qué punto se va a poder utilizar el Bitcoin fuera de lo que es como reserva de valor. Eso lo sabrás mucho mejor tú que yo. Se va a poder, se va a poder. Sí, tú crees que se va a poner como... Pagos del día a día, sí, sí, totalmente. Cuenta con ello. Pero, ¿y cuando valga, yo qué sé, 8 millones de pavos? Da igual, usaremos el Satoshi, ya está. Ya diremos, ¿cuántos Satoshis vale esto? Pues 3 Satoshis, pues muy bien. Ahora lo que es 3 Bitcoins, sea 3 Satoshis y ya está, ¿no? Claro. Solucionado. Ahora tenemos el problema ahí, ya que sacase ese tema, el trilema de las criptos, ¿no? Necesitamos que ese dinero sea seguro, que sea escalable y que sea rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dice Vitalik Buterin, cuando intentas vestir uno de esos santos, desvistes el otro. Entonces, el Bitcoin es el dinero más sólido del mundo, es el más seguro que hay, pero tardamos los 10 minutos en generar el bloque. Y entonces, eso es maravilloso para comprarte un coche o una casa. Esperemos 10 minutos, o incluso 20, para tener dos confirmaciones. Eso está muy bien. Para una piruleta... Pero, para una piruleta, o el ejemplo que ponemos siempre, que pone Andrea Santonopoulos, es ser en el Starbucks. Entonces, tú ya vas a tomar tu café carísimo y estás en la cola y cada cliente tendría que esperar 10 minutos. Es que se te ha enfriado el café. Se te ha enfriado el café. Bueno, que lo ponen súper caliente. A lo mejor ese no sería el problema, yo creo. Pero lo que sí que sería un problema es que Starbucks te va a decir mira, voy a perder muchísima pasta. O sea, si yo espero 10 minutos por cliente, yo puedo vender muchísimos más cafés en esos 10 minutos que el gasto que me está haciendo esta persona. No me interesa. De hecho, muchos negocios tienen una cuestión de confianza. Con las tarjetas también podemos tener ese problema. Tú puedes devolver una transacción, pagas tu café con tarjeta y luego llamas al banco y dices, eso no lo he hecho yo, retíralo. Entonces, los negocios entienden que va a haber unos cuantos que van a hacer eso. Igual que en el corte inglés hay un dinero por si la gente roba y está incluido en el precio del resto de artículos, pues estos negocios saben que van a tener algunas pérdidas, pero no les importa porque no paran de vender. Pararlo y asegurarse les costaría más. Claro, ahora mismo no nos sirve con esos 10 minutos, pero ya se está trabajando en soluciones que harán que eso ya no sea pues Lightning Network y muchas otras. ¿Qué pasa? Que estamos al principio de la tecnología, queremos ya que sirva y como no vemos que sirve, es que nos sirve. Dices, ya tío, pero es que internet se inventa y hasta 15 años después no aparece el email. Y hasta muchos años después no podemos mandar una foto por email. Entonces, dale un poquito de tiempo a Bitcoin. Claro, claro. Pero como tenemos que tener todo ya hecho, ya, todo es inmediato. Y por qué no funciona eso sin mi mierda. I want it all y I want it now. Totalmente. Vale, genial. Entonces, ¿tienes pensado hacer más obras de este tipo? ¿Vas a ser el primer artista cripto en España? Bueno, no sé si voy a ser el primero, pero... ¿Hay algún otro ya? Buena pregunta. Yo creo que hay algún colega que sí que... ¿Quién podría ser? El tono, por ejemplo. Dame algún nombre. El tono se llama. ¿El tono? El tono. ¿El espacio tono? Todo junto. El tono. El tono. El tono creo que ya hecho, tiene obras NFT. ¿El tono.com? Sí. Guau. También, volando mucho. ¿Es un artista urbano? Sí. ¿Muralista? Sí. Porque me has enseñado mucho este fin de semana. Hemos ido al Centro de Arte Contemporáneo en Málaga. Sí. Estaba apasionado. Saliste, saliste. Te estoy poniendo en un aprieto, ¿no? No, no, qué va, qué va. No. Bueno, es un museo pequeñito. Y ya está. Pero bueno, lo que estuvimos es justo fuera del museo, aquí en Málaga, hay una especie de cauce de río. Sí. Y ahí hay un montón de murales. Porque yo, por ejemplo, una cosa que a lo mejor a la gente le da curiosidad, y ya que lo he aprendido yo, compartámoslo, que es que yo decía, hay grafitis. Y me dices, ya, Rodríguez, es que tú lo llamas murales. Y yo, ¿qué es grafiti? ¿Qué es mural? Los grifitis. Los grifiteros, sinvergüenza, delincuente. Bueno, es bastante sencillo hacer la diferencia. Pero esto es una cuestión técnica que los frikis como yo de esto, pues con los años hemos ido interiorizando, ¿no? O sea, realmente el grafiti es una obra pictórica, normalmente sobre una superficie vertical, es decir, un muro o mobiliario urbano, lo que fuere, que tiene que ver con la cultura hip-hop, ¿no? El hip-hop tiene cuatro patas artísticas, que sería, pues yo qué sé, el breakdance, el graffiti, el m-sing y el DJing, ¿no? ¿Haces breakdance? No. ¿No? No, ya estoy viejo para breakdance, tío. Tú con los murales, suficiente hip-hop, ¿no? Entonces, este movimiento cultural tuvo su expresión pictórico o pictórico-plástica, si quieres, a través del graffiti. Entonces, a finales de los 90 se dieron cuenta que ya no solo eran tags, ¿no? Las firmas y piezas más elaboradas que tenían que ver con letras o con una estética muy determinada. El tag es la propia firma. Luego, si tiene dos colores, entonces se llama, ya no me acuerdo, un throw-up, más o menos. Luego están los flecheros, que son los que tiran estas flechicas por aquí y por ahí. Sí, las piezas más elaboradas, ¿no? Pues hay un estilo de ellos, pues podría ser el wildstyle o, bueno, hay uno, se llaman los flecheros porque muchas de estas letras terminan como en forma de flecha y tal. Tendría que acabar en ER, tío, porque si eres youtuber tendría que ser flecher. Flecher. Como Jessica. ¿No? Ponme el paraprish. Pero, pero... No, el otro. Ay, Dios mío. No sé cuál, ¿el morado? ¿El morado? No, no, ese es. ¿El verde? No, no. Vale, eso es lo que nos ha pasado. Para el siguiente chiste probamos el morado de arriba, ya ves. A ver qué pasa. Estábamos con los distintos tipos. Decíamos, está el flechero. Entonces, a finales de los 90 lo que sucede es que el movimiento hip hop empieza a recibir, o sea, empiezan a entrar mucha gente que quiere hacer murales y que su estética no tiene nada que ver con el movimiento hip hop. Claro. Y se requiere de acuñar un nuevo término que es arte urbano, que engloba muchas más cosas que no solo el graffiti. Totalmente. Y así vemos fachadas de edificios, cosas geniales, ¿no? A lo largo del mundo. Se van a otros formatos y otros contenidos y, bueno, en fin. De hecho, el graffiti, aunque podría haber algún grafitero que podría quemarme la moto, el graffiti a día de hoy se considera una de las ramas del arte urbano, ¿no? Porque sucede en la calle. De hecho, el arte urbano podría ser muchas cosas, no solo murales. Podrían ser instalaciones, podrían ser performance. Todo esto es el arte urbano que es maravilloso y la pregunta obligatoria es, ¿existe el arte rural, el arte agreste? Si está el urbano, ¿está también el arte de campo? Eso, claro, como todas las expresiones artísticas de esta calaña sucedieron principalmente en las ciudades, se le puse arte urbano. Y dices, bueno, ¿y en los pueblos qué? Claro. Y en el campo mismo, ¿qué? Tengo un colega, el Juan Díaz Faez, que vive ahí perdido. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy, tío? Muchísimas gracias. Hace estas obras que son en blanqueo y negro. Calaveras. Tiene de todo. Él vive en medio del campo y, bueno, utiliza, por ejemplo, las miradas. Ah, qué pasada. Qué guay. Hay una especie como de remolque abandonado con un tal y lo interviene. Las vacas flipando. Sí, total. De hecho, tiene como unas balas de estas de heno, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que se colocan, como se dice, se embolsan de color negro para que no se... Buscaría pajas de heno, pero me va a salir... ¿Cómo escribo heno, tío? Heno Campo. Claro, o sea, van a salir cosas que no quiero que salgan. Toda esta historia, lo que es la cultura del graffiti, del mural, del arte urbano, lo cuentas súper guay en un documental que recomiendo a la gente, que es este de aquí, Rise and Fall, documental de la historia del arte urbano en Barcelona. Sí. En castellano, porque imagino que se rodó en catalán, ¿no? No, no, está en cuatro idiomas, porque hay personajes distintos que hablan en el idioma que han querido. Está catalán, castellano, inglés y portugués. Ok. Y narras un poco la historia, que es súper interesante, ¿no? Cómo en Barcelona se fue desarrollando todo este movimiento hip hopero, cómo evoluciona después. Y bueno, y luego las peleas. Y ahí también entraríamos en tema de gobernanza, que es otro aspecto cripto que traemos aquí. Sí. Que es, pues que unas personas van a querer que haya un mural y otras personas van a querer que esté pintado blanco, a uno le va a gustar, a otro no. Y cómo ahora en el mundo tenemos que establecer unos mecanismos de gobernanza para convivir, ¿no? Claro. El caso de Barcelona es como muy paradigmático porque tuvimos la suerte de tener una época dorada, al principio de los 2000, que por una trayectoria previa nos catapultó a ser una de las capitales del mundo del arte urbano a nivel mundial. De hecho, estábamos al mismo nivel que Nueva York porque teníamos gente viniendo de todo el mundo a pintar. Porque mientras que algunas ciudades más al norte de Europa ya empezaban a regular todo esto de pintar en la calle, en Barcelona era freestyle. Y claro, como hace Sol y tal, pues los iris venían a reventarlo todo, ¿no? Total. De hecho, se ven en el documental que aparece de repente un autobús que venían de, no sé si de Alemania o de no sé dónde, porque los sprites eran más baratos y había sitios donde pintar, ¿no? Sí, porque en Barcelona tenemos la suerte de tener la empresa de sprites para graffiti más grande del mundo, Montana, y se fundó en el 94 y hicieron un salto tecnológico tan bestia en el sector que de repente los grafiteros de todo el mundo tenían una herramienta como de la hostia, o sea, los caps, los colores, la gama cromática, pues lo que antes eran sprites de coche. Ah, sí, ¿eh? Se usaba el spray de coche y ya está. Tal cual, entonces tienes cuatro, cinco, seis, siete colores, ocho colores, y encima valen una pasta. Bueno, de hecho, en el documental ya se dice que la mayoría lo robaban, ¿por qué no? Un cabalín de 13 años en los 90, gastarse, yo qué sé, 100 pavos en un plan es imposible. O sea, que esto también es una de esas veces en las que hemos hecho algo, a lo mejor, no sé si decir en este país, en este trozo de tierra, que hemos hecho algo bien y no nos hemos dado cuenta, y que hemos sido referente en un momento de la historia, ¿no? Sí, de eso va el documental, de hecho, ¿no? Se enseñan un poco, a través de los protagonistas, cómo llegamos a ese auge y qué significó. De hecho, hay como dos mil fotos de piezas de esa época. O sea, lo que parece es que durante un momento dado sí que se potenciaba esto, ¿no? Decías, oye, estamos atrayendo gente, Barcelona está siendo un poco el ojo a nivel mundial del arte en este sentido, y eso hay gente que lo valoraba como positivo y molaba, y en un momento dado hay como un cambio, ¿no? En el gobierno o lo que sea, que dicen, pues ya no. Yo creo que, bueno, especialmente Barcelona es una ciudad como muy destinada a que todo esté como muy bien puesto. Tiene un instituto que se llama el Instituto de Paisaje Urbano, que no existe en muchas ciudades, que se encarga del pantone de la ciudad, de cómo tienes que pintar los edificios, de cómo tienes tal. Es una de las ciudades así de grandes que tiene menos impacto de publicidad en la calle, por ejemplo, es como bastante restrictivo. Es como Hong Kong, por ejemplo, que es una locura, ¿no? Y, bueno, yo creo que esta dinámica del pensar la ciudad, ¿no? Además, yo entiendo también que estaba, realmente ibas por el Raval y no había ni un centímetro cuadrado que no estuviese pintado. Y ahí hay puertas del siglo XVII, hay edificios históricos y por esa parte lo entiendo. Y, claro, si está completamente desregulado, que vienen 80 chavales un fin de semana y lo pintan todo, ¿no? Aunque sean murales de puta madre, porque no es que viniesen a bombardear, ¿no? Sí, claro, no decimos que se puedan destruir las cosas. Claro, entonces se le puso encima de la mesa el tema de cómo gestionamos el espacio público. Total. Tema tremendísimo. Y ahora, ¿cómo gestionamos el ciberespacio y cómo gestionamos el mundo cripto? Porque de toda esta locura que hay aquí, ahora el siguiente paso, la siguiente locura, se llama cripto. Y nos estamos yendo a cosas que podemos comentar aquí increíbles, que es que, por ejemplo, tenemos 45.000 millones de dólares en proyectos DeFi, entre los que podemos destacar cosicas del mundo de los tokens no fungibles. Y hablamos de cosas como, por ejemplo, los CryptoPunks, hablamos de los CryptoKitties, hablamos de Decentraland, hablamos de Hashmasks, muchas de estas cosas que se están creando ahora y que valen verdaderas fortunas. Por ejemplo, tenemos aquí esto de los Hashmasks, que acaba de salir todos con el bracico así, que no sé para qué, para tener, no sé, la servilleta y servirte la comida. La guerra. Pero el caso es que aparecen estas cosas y las tokenizan, las suben a la plataforma y las subastan y de repente esto vale un pastuflo increíble. Sí. Y el sentido es el que nos dices, es solo el puro consenso, porque nos hemos puesto de acuerdo ahora mismo que esto vale algo. Pero ¿crees que a la larga es sostenible el hype que hay ahora con los tokens no fungibles? Entonces, algunos dicen, esto es las ICOs de 2017, esto es una burbuja, el Bitcoin no, Ethereum no, pero esto que hay encima de ello, que son los tokens no fungibles, la especulación artística, esto es una burbuja que caerá. ¿Lo ves peligroso o no? A ver, hay una cosa. El valor en el mundo del arte, o sea, para una pieza, se atribuye por el valor simbólico de la pieza. Dentro del valor simbólico de la pieza entra lo que hemos dicho, el consenso, de decir que tú y yo decimos que esto tiene un valor, y dentro del valor simbólico también está si tiene alguna relevancia histórica. Por ejemplo, no es lo mismo la Gioconda, que ya lo hablamos en su momento, que es como la obra de arte más vista por la humanidad, la más replicada, pues eso le da un plus a la obra. No es solo que nos pongamos tú y yo de acuerdo, sino que esa obra haya tenido un impacto simbólico en lo social o en lo histórico. Claro, no sé si estamos ante el caso... Sí, perdóname, pero incluso obras de Goya, que me contabas ayer, que vamos a tener aniversario, y que 275 años después todavía sentimos el gran impacto que ha tenido en la humanidad. Sí, sí. Qué pasada. Claro, y en la época de Goya había también un montón de pintores. Resulta que, casi por azar o por talento, por lo que fuere, pues Goya destacó de tal manera que pasó a la historia de otra manera. Y sus obras valen más por ser de Goya que las de otros pintores coetáneos que valían menos. Entonces, no sé si estamos ante el caso de que esto es tan nuevo que hay muy pocos y los primeros valen más. ¿Por qué? Porque dentro de 50, 100 años, estas obras pasarán a la historia del arte como las primeras obras NFT o de arte digital a través de los NFT y la gente querrá tener los originales, los primeros. No sé si es eso o que el perfil de las personas que están comprando y vendiendo y especulando con estas obras vienen de un trasfondo más de las criptomonedas, que se genera el valor a través de su compra-venta pura y llanamente. Y no sé si hay una idiosincrasia detrás que más o menos hace que los NFTs y las obras de arte, en este caso, se especule de la misma manera. De todas formas, no se ha inventado nada, porque el mundo del arte tradicional ya venía haciendo esto. Lo que pasa es que con 100 años de, dijéramos, de rango histórico, o 200 o 300, ahora todo ese periodo histórico que para conformar el mercado se ha comprimido en una especie de dos meses. Es un Big Bang, una explosión, token no fungible. Y muy interesante esto que dices, la relación, y vemos ejemplos como este de aquí, de los CryptoPunks, que dices, es que esto se vende por una pasta, realmente una de estas caritas pixeladas puede estar costando, no sé qué decir, 500, Ethereum, cosas muy locas. Ahí, efectivamente, como tú dices, vemos esa parte especulativa, una sociedad, una cultura de compro algo para revender, donde hablábamos en CryptoNews de las zapatillas del Lidl, que se venden por 14 euros, la zapatilla del Lidl, y luego ahora la revendes por 500 euros, toda esa, no sé cómo llamarlo, ese hype de Supreme, porque va a salir una serie limitada y esa la voy a poder yo revender. Hay, por un lado, como esa fiebre especulativa, luego también, por otra parte, claro, que hablamos de gente que tiene, a lo mejor, muchísimo dinero, millones, estamos hablando de la gente cripto que entró en Ethereum en la ICO y compró bastante, pues ahora mismo tienen tantísimo Ethereum, que para ellos 400 Ethers en una imagen les puede parecer razonable, pero a los que no estamos ahí es como, tío, ¿en serio? Claro, claro, pero es que a lo mejor se está dando el caso de que ahí el ciclo de mercado se le añade al final los NFTs ahora, ¿no? Por lo que tengo entendido, me lo confirma si estoy... Bitcoin sube, vendo, compro Ethereum, sube, vendo, compro altcoins, sube. O sea, el hacerlo todo al revés, ¿no? Claro, el hacerlo todo al revés, ¿no? A lo mejor justo el día que compras un CryptoKitty, ¿no? Es el día que ya nadie más quiere volver a hablar del CryptoKitty. Pero es que tenemos muchísimos casos, fíjate tú, este es un poco el que comenzó el asunto, ¿no? Que decías, no sé, ¿tiene sentido que esto valga millones de dólares? Claro, desde el punto de vista del artista, todo esto que nos has contado ya, pero nos cuesta meterlo en el cerebro. De todas formas, la historia pondrá cada uno de estos productos o de estas obras en su sitio. Es decir, de momentos, no sé quién hizo los CryptoKitties desde un punto de vista técnico, pues, bueno, es un cartoon. Y, pues, eso, desde el punto de vista técnico, pues, es como muy limitado. Y queda bastante claro que no hay detrás un artista muy bestia, ¿no? Cuando los artistas muy bestias, que ya tienen una trayectoria consolidada en el mundo, dijéramos, offline, se pongan a ello, tendremos obras de gran calidad artística que, bueno, de alguna manera dirás, hostia, ¿por qué valdrá 200 millones de pavos una cosa tan bien hecha? Pero ya el discurso ya no es el mismo. Y que no es un XP2432, ¿no? Lo ha hecho, sino que es, yo qué sé, Damien Hershey. Aleix, por ejemplo. Ese es lo que te animo de decir. Claro, si se están comprando cosas que a lo mejor no son... No sé, que yo no lo sé apreciar, no quiero ofender a nadie. Pero cosas que dices tú, pues a mí es que esto me parece un truño. Y se está pagando esa millonada cuando coges una obra absolutamente genial y te estoy diciendo siempre, tío, tienes que tokenizar, efectivamente, ¿no? O sea, puede haber un segundo momento en el que ya lo que tú dices, hay personas ya que son referentes y hay obra que ya dices tú, hombre, esto entiendo, entiendo que tenga sentido. Por otro lado, esa parte en la que dices, sí, pero es que están haciendo historia. Estos primeros, es verdad que tener, tengo algunos ejemplos por aquí, a ver si doy con ellos, pues por ejemplo tenemos el tema de Beeple, bueno, los CryptoPunks, tener un CryptoPunk, pues imagínate lo que significará futuro. Tener un Hass Mask, a lo mejor incluso también puede significarlo. O, y quiero llegar a Beeple, que no sé dónde lo tengo, aquí lo tengo, ¿no? O tener esta obra, ¿no? Que se vendió por 69 millones de dólares, que es la tercera obra de Artista Vivo más cara jamás vendida, si no te lo digo mal. Es que, de hecho, tener un Beeple, ¿te imaginas? Puede pasar una cosa, ¿no? Y es que, de repente, el consenso decida que el último vendedor ya no tenga futuro comprador. Dices, ¿cuánto vale eso? Cuando se para la cadena. Claro, habrá un límite para eso, no va a seguir subiendo eternamente. Y lo jodido no va a ser eso, sino si en el futuro, dentro de 20 años, vas realmente a poder venderlo por más de lo que le has comprado. Claro. Ahí nadie te lo asegura. Con lo cual, bueno, en el caso de Beeple, probablemente sí, porque es un referente muy bestia y con tema mediático de estos días, pues todavía más dudo mucho que no vaya a valer eso dentro de un tiempo, ¿no? Sí, estamos una vez más, volviendo al tema que hemos tratado también tantísimas veces, de que necesitas llamar la atención de la gente, atraer su atención. Hoy en día hay tantos estímulos, tantas posibilidades, que cada vez es eso más complicado. Y aquellas obras, como por ejemplo las de Beeple, que consiguen atraer la atención y que al menos la gente conozca su nombre, ya es un reto increíble, ¿no? Total. Lo único que tendrá un límite de locura. Estoy pensando en los calcetines de Unisoc, que los tengo por aquí, y es estos calcetines tokenizados, que ahora mismo cuestan 87.000 dólares, pero es que han llegado a costar 120.000, creo que vi yo la última vez. O sea, ¿tiene sentido que estos calcetines cuesten 87.000 dólares? Pero desde el punto de vista, esto ya no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Tiene que ver con el mercado. Y no importa que sea un calcetín o que sea una taza o que sea un, yo qué sé, el mouse este, ¿no? Por ejemplo, podemos tokenizar esto, le haces una foto y la subimos. Pero mejor la taza. O sea, podríamos tokenizar la taza de Fan on the Ride y que esto me dé 69 millones de dólares. Sin problema. ¿Y eso cómo lo podemos hacer, tío? Explícamelo. Si lo consigues, me imagino que va por capas, ¿no? Igual que en el mundo del arte va por capas, en el mundo del arte tradicional están las instituciones, las casas de subastas, los coleccionistas, las galerías, ¿no? Ok. Y otros espacios expositivos, ¿no? Esto, así es como se articula el mercado del arte en los que más o menos, dijéramos, trafican con las obras. Y se llevan sus comisiones. Correcto. En el mundo NFTs, imagino que de forma orgánica se estará configurando igual. O sea, el marketplace era OpenSea. Rarible, sí, los tenemos por aquí, los enseñamos. Este es OpenSea, el mercado más grande de tokens. Tenemos Rarible, por ejemplo, también. Es muy fácil aquí incluso crearlo, Nifty. Luego nos hablaba hoy un rider justo de este, de Murall, donde precisamente está destinado al mundo del mural. O sea, que plataformas súper sencillas. Algún rider pedía un tutorial, es súper, súper, súper sencillo, es subirlo. O sea, mirar, de verdad que, bueno, haré el tutorial, pero no merece mucho la pena porque básicamente es conectar tu billetera Metamask y en cuatro pasos le das aquí a crear y en cuatro pasos haces tu colección y estás funcionando y estás subastando lo que quieras, que esa es otra. También te digo que como a diferencia de lo que te he explicado de cómo está estructurado el mundo del arte offline, hay un acceso limitado mientras que aquí es con dos clics desde el teléfono y ahora estás creando tokens, dijéramos, relacionados con el mundo del arte. Claro, claro, ahí puede haber una inundación excesiva. Claro, va a ser una avalancha brutal y bueno, en esa avalancha, igual que pasa con Google, que no sabes qué es lo que estás buscando, va a haber una diferencia clara entre el que sabe lo que está comprando y el que, ah, pues esto me mola o esto, pues no sé, como sé que está comprando, compro. claro, pero lo que tienes que hacer es informarte antes de quién hay detrás, de cómo está, de cómo ha estado, de hacia dónde va, ¿no? O sea, hay un... Sí, pero no parece, teniendo toda la razón, yo creo, pero no parece que el mundo a día de hoy tenga la paciencia para leer, para investigar, para saber, de repente es, tío, ¿te has metido en esa criptomoneda? No, me compro, lo que sea, ¿y qué has comprado? No tengo ni idea, pero me dijo mi colega que iba a subir, me meto. ¿Y cuánto se ha toñado? Claro, claro, luego te toñas. Claro, es que ahí está el punto, dices, bueno, es que yo quiero, no, claro, como un click, me compro 84 calcetines, vale, bueno, pues nada, pero, ¿qué harás con los calcetines dentro de un no? Infórmate. Totalmente, pero aparte es que va a ser muy difícil informarse que merece la pena y que no porque se está tokenizando todo, o sea, al final cualquier cosa que se te ocurra, un tweet de Jack Dorsey se ha vendido por una pasta, entonces, si yo puedo tokenizar un tweet o puedo tokenizar como pasa con NBA Top Shots, no se aprecia muy bien, pero bueno, pues se ven unas imágenes en movimiento de la NBA y de repente hay un mate o de repente hay alguna historia y eso dices, lo grabo, lo tokenizo. A mí me molaría ver el tema de derechos de autor, primero para empezar, la tele que ha grabado el vídeo del snapshot. Esa es otra, claro. Los jugadores, ¿qué tal? Oye, que utilizar la imagen de un jugador del NBA no es moco de pavo, que te vienen los 45.000 abogados suyos a machacarte, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿estamos tan embragas en este aspecto para empezar? O sea, por un lado, esto beneficia mucho a los artistas porque, por ejemplo, puedes trackear quién está comprando y vendiendo tu obra cuando ya la has vendido por primera vez, incluso te permite ganar un porcentaje de cada transacción a futuro, como en la realidad debería ser, pero que muchas veces acaban los... Yo he vendido cuadros que yo no sé si se han revendido, no sé si los han quemado, no sé qué pasa con él. mucha gente a lo mejor que nos está escuchando no sabe eso y es que un autor tiene unos derechos propios por siempre jamás de su obra, porque para eso la inventó él y una persona te lo compra, pues tú recibes un dinero, pero si hay recompras, el autor debería recibir un porcentaje que no sé cuál es. Un 3% yo diría que es el porcentaje habitual. Y lo que me contabas es que lo que hace la gente es que si se lo puede ahorrar, se lo ahorra, ¿no? O sea... Bueno, claro, porque qué forma tengo yo como artista. Yo te vendo un cuadro y bueno, yo sé que lo tienes tú y me lo apunto en mi casa y tal y bueno, no sé, yo sé que se lo he vendido, pero lo que hagas tú después con ese cuadro está fuera de mi alcance. Total. ¿Cómo sé yo que lo has vendido al día siguiente o lo tienes en tu casa y ya no te digo a terceros o cuartos o quintas, ¿no? Y en mi caso va a ser más difícil porque en vida no sé cuántas veces se me va a revender mi obra, pero yo qué sé, un cuadro clásico, no sé, o es igual un Warhol, ¿cuántas veces se habrá de recomprar? O sea que, bueno, por otra parte, las ventajas de blockchain y de estos proyectos criptos es esa trazabilidad que vemos en el mundo de las criptomonedas que dices, bueno, pues ahora genial porque en el mundo del arte para el tema de los derechos pues un autor va a poder saber a ciencia cierta quién ha revendido y se va a llevar a su comisión. De hecho, seguramente eso estará gestionado con un smart contract y estará el autor en su casa y dirá, mira qué bien, se ha revendido tal y me ha caído un dinero. O sea que, bueno, pues otra gran ventaja que nos va a permitir. Pero además, creo que esta herramienta va a ayudar también a entender el mercado del arte cómo funciona. Claro, que es algo que desconocemos. datos como realmente, quién compra, quién vende, por cuánto se compra, por cuánto se vende y tienes una fotografía un poquito más fidedigna de lo que ahora, claro, tienes que ir preguntando. Claro, claro, o sea, al final la transparencia, vamos a poder meternos en la cadena de bloques, vamos a poder consultar, vamos a poder ver las certificaciones, o sea que a lo mejor incluso también para el tema de la falsificación del mundo del arte, el hecho de tener un certificado en blockchain nos va a ayudar. Y se me estaba ocurriendo otra ventaja para los artistas, que es que con esta trazabilidad impides de alguna forma que te quemen tu carrera. ¿En qué sentido? Es decir, yo tengo un precio, yo pongo, el precio es, cómo pones tu precio, es subjetivo y depende de si vendes o no vendes cuadros. O sea, yo mañana puedo hacer una expo y poner cuadros a un millón de euros y tú dices, pero vale un millón de euros, ¿cómo puede valer un millón de euros? Sí, pero es que todos mis cuadros van a volver a casa y tú dices, bueno, el precio lo he puesto yo y puedo poner al precio que sea, pero lo lógico es que tu precio es aquel al que tú vendes tu obra de verdad. Precio de mercado. Correcto. Entonces, puede ser que yo empiece a vender cuadros o venga un señor y me compre 50 cuadros, los que tengo en casa más los que voy a hacer los próximos dos años y cuando yo los he terminado mi precio continúa más o menos igual o un poquito superior porque hay más obras y la tiene más gente, con lo cual hay más relevancia, pero puede ser que este señor esté revendiendo mi obra de forma automática a cuatro veces el precio y esté abriendo un mercado a cuatro veces ese precio y lo que puede pasar es que venda los cuadros que me ha comprado a mí y ya no encuentre más compradores, con lo cual me pueden pasar dos cosas, que yo continúo vendiendo al precio mío y venga la gente y diga, pero ¿por qué estás vendiendo este precio? Claro, porque esto vale 90 euros cuando aquello valía un millón. Cuando me lo ha comprado, este tío me ha vendido una obra tuya. Si llega el caso en que yo no puedo vender al precio que el tipo este lo está vendiendo, mi carrera se acaba de hundir. Hiciste cinco cuadros y ya está. Claro. No, que sigo haciendo. Ya, pero... Sí, sí, claro. O los vendes a 90.000 y claro, 90.000 no voy a vender ninguno. Nunca jamás, claro. Claro. No pasa nada, te vienes aquí y aquí nos apañamos. Tío, que comida no te va a faltar, te he hecho para dormir tampoco. Dejás. Está genial, pero al final es tratar de hablar con un artista cómo entender eso de que cualquier cosa se pueda tokenizar, que cualquier cosa pueda tener valor. Sí, sí. Todo es tokenizable. Estamos viendo ahora en pantalla el gatico este que es un meme súper famoso y lo mismo, pues se ha vendido por una millonada. Y dices tú... Sí, porque el gatito no importa. Podía ser esto, podía ser cualquier otro. Sí, luego hay otro que es este de aquí que es el Pepe, es un meme habitual y luego pues se utilizó el Pepe este, la ranita para mezclar con Homer Simpson referente al mundo cripto. Y esto se vendió por 205 ethers. Claro, lo que dices es que era Chris Carrascosa a quien le leía yo esta preocupación primero y decía es que yo puedo tokenizar algo sin ser el autor. Esa es la parte mala. ¿Eso se regulará o cómo crees que se puede solucionar esto? Ostras, desconozco los mecanismos legales dentro del blockchain y demás, pero lo jodido sería si tienen unos márgenes de resolución, si un cuadro mío se sube por aquí en OpenSea a un tamaño determinado si alguien coge una imagen mía de mi Instagram o de mi web y tokeniza eso yo ya no puedo volver a tokenizarlo igual. Bueno, podrías volver a tokenizarlo que esa es otra complicación adicional que veíamos también que dices oye, yo he tokenizado pues esta obra o la que veíamos de Bipel o el Gatico o la que tú quieras la he tokenizado a través de estas aplicaciones en la red de Ethereum. Vale, muy bien, pues ahora cojo yo y tokenizo lo mismo pero en la red de Tron o en Zilica o en otra. Entonces también hay que llegar al consenso de cuál es el token verdadero porque es el mismo, está subido a una blockchain también, pero en distintas cadenas. Entonces, ¿qué impide tokenizar en distintas cadenas la misma obra? ¿Cuál es ese certificado que tiene valor? Esto va a ser una locura absoluta. Locura, locura. En ese aspecto yo creo que no sé cómo lo vamos a hacer para... De hecho, la única opción que se tendría es que tokenicemos toda nuestra obra lo antes posible. Los autores tokenizando rápidamente como para decir oye, ¿qué es esta? Soy yo con el verificador Eberisart, ¿no? Por ejemplo, que soy yo y todo. Claro, o a lo mejor simplemente la cultura de que la persona que compra y vende esos tokens no fungibles digan, no, no, pero yo quiero un token tokenizado por el autor, ¿no? Entonces, certifícame que este token tiene esa autenticidad. También, ¿ves? Eso sería un punto. Oye, yo este ya no me importa porque tú eres el Rodri y has tokenizado esto pero a mí me da igual. Claro. Yo quiero que sea Lace el que... Bueno, eso sería una manera, ¿no? Qué guay, estamos aquí arreglando el mundo. amigo, aprovechar para hacernos las preguntas que queráis porque vamos dándole fin a esto. Dice, por ejemplo, H de Lara, ¡qué crack! Se puede tokenizar de forma distinta la partitura de la grabación musical. Me había dejado aquí estas tres últimas imágenes que veíamos hoy en Crypto News y aquí esta persona que está en la fiesta y dice, esta gente que baila tan feliz no sabe que la canción que están escuchando ha sido tokenizada por mí y la he vendido por no sé cuánto. O sea que, nos pasa lo mismo. Ahora yo voy a poder tokenizar canciones y venderlas no siendo el autor. ¿Cómo conseguiré el pago de los derechos de esa obra? ¿Nos va a ayudar? Eso probablemente va a venir Sony y te va a meter una machacada brutal. Si tú coges una canción de Shakira y la tokenizas y eso acaba siendo mediático y acaba valiendo un voto sí como hemos visto. Y viene el ejército a buscarte directamente. Seguramente. Nos dice, por ejemplo, peso de menos. El boom de los non-fugible tokens se me hace muy similar al boom de las Alcoin en 2017. Tendrán su auge en los próximos meses pero cuando se acabe la especulación bajarán hasta que vuelvan a madurar en el siguiente hype en 3-4 años. Podría ser perfectamente. Albert Shuki dice, está enamorado de Shakira. Eso es verdad pero cómo lo puedes saber. ¿Quién eres, Albert Shuki? Y mi relación con Shakira que en un concierto subido a caballo de un colega le estuve gritando y gritando todo el concierto hasta que me habló a mí directamente. O eso cuento yo. A lo mejor era el tío de atrás. Miró para allá y hijo, ahí sí. Viejo vikingo dice ¿cómo se hacen los tokens? De verdad poner how to make o cómo hacer un token no fungible y tenéis muchos vídeos que lo van a explicar genial pero básicamente es esta aplicación de aquí OpenSea o esta de aquí Rarible en 3 minutos si sabes utilizar Metamask Es tan fácil como subir una imagen a una plataforma. Sí, y incluso en un momento dado ni siquiera la imagen sino pues la información la información para que veáis pues es cómo hacer token y aquí tenéis un montón de tutoriales me estuve mirando muchísimos para preparar la entrevista y cualquiera de ellos genial y ya si sabes inglés y pones el how to create pues entonces ya fenomenal. Por eso no hago el tutorial porque es que es tan sencillo y cualquiera de estos lo ha contado ya tan guay que os animo a ver vídeos de cómo hacer esos tokens no fungibles. Azure Oward madre mía la mesa de sonido sí, o sea tenemos aquí una rode ¿cómo se llama esto? una rode no sé cuántas que tira ahí que tira ahí sonidos una pasada auténtica lo que pasa que no la sabemos utilizar pero vamos a ir aprendiendo. Everglades Sparks que se ha hecho suscriptor del canal muchísimas gracias y que va a tokenizar una cosica que experimentó el sábado con la subida del bitcoin que dice que es un orgasmo o sea que se lo pasó muy güey con esa subida sería artístico el primer orgasmo tokenizado eso tendría valor podría tenerlo si nos ponemos de acuerdo en que lo tiene correcto si nos ponemos de acuerdo en que nos da asco hoy tenemos la suerte de ampliar porque tenemos a Leish que es un artista urbano acojonante que os recomiendo que sigáis a tope a Leish gordo buscarle por todas partes y contratarle sus servicios porque por ejemplo gente que quiera hacerse unas oficinas geniales como las que hemos visto como esta de aquí estiró Gran Hermano o esta otra de aquí con sus cosicas escondidas o que más por ejemplo páginas web yo creo que haces diseño de página web y tal o sea esto es mi vertiente más artística después tengo un estudio ¿no es habitual tener un artista que sea artista y tenga una visión también más empresarial comercial o si es? depende de lo que de lo que verdaderamente hagas yo como empecé o sea empecé a la vez pintando cuadros y haciendo ilustración por encargo ¿cómo se llama el estudio? recuérdamelo Gojo Estudio básicamente esto nació de que a través de mis proyectos artísticos cada vez me pedían cosas más complicadas de repente vídeos de repente oye y por qué tú sabrías hacer una gráfica ¿no? yo quiero una caravana tuneada como estudio para Fan on the Ride esto me lo tienes que hacer ¿eso podrías hacer eso? sí, sí claro sí, sí y bueno a través de ir haciendo cosas pues decidí separar mi parte más artística que es lo que hemos enseñado antes de mi parte más comercial que ya no estoy solo sino que somos un equipo de gente que se va adaptando en tamaño y formato en función de los proyectos que hay pues bueno desde diseño gráfico aquí tenemos audiovisuales diseño gráfico ilustración muralismo vale, o sea la gente que tenga interés pues que se pase también por GojoStudio.com donde puede ver tu obra ponerse contacto contigo sí y preguntarte cosas de tokens no fungibles también si quieren como expert por Instagram si quieren por Instagram también Aleix Gordo muchísimas gracias por haber venido esta primera entrevista ya como tal esperamos hacer muchísimas más toda la gente que pase por aquí y algunas online que podamos hacer pues aprovechamos para aprender que es de lo que se trata todo esto amigos que estáis en el chat ahora mismo gracias por vuestra paciencia esperamos que os haya resultado de interés todo este mundillo de los tokens no fungibles unos buenos aplausos ahí claro que sí aplaudiros a vosotros mismos por estar a la vanguardia del conocimiento por haber aprendido un poquico de arte y Aleix Gordo muchísimas gracias te doy la mano que diría Ibai y nos vemos por aquí prontito chau chau